Camaulipas, el más responsable y transparente del país, de acuerdo al resultado de las auditorías a los estados del país en su gasto federalizado, es la entidad con el nivel más bajo de gasto observado durante el 2019. La Auditoría Superior de la Federación entregó a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados los informes individuales de auditoría de la cuenta pública 2019. En las 370 auditorías realizadas, el resultado muestra que el estado de Tamaulipas es el que presenta el nivel más bajo observado del gasto federativo en 2019, que es del 0.1%. En 2016 el monto observado fue de 1.828.8 millones de pesos, presupuesto ejercido por el gobierno que antecedió a la actual administración. Para el 2019 fue de 4.6 millones de pesos. Esto confirma el esfuerzo del gobierno de Tamaulipas por el manejo responsable y transparente de los recursos públicos. Ningún estado debe recibir menos recursos como sucedió en el 2020. Con fecha de lunes 2 de noviembre del 2020, la Alianza Federalista de Gobernadores envió una carta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la que piden posponer unos días la discusión y debate sobre el sistema de coordinación fiscal, con la intención de concentrarse en este momento al presupuesto 2021, para ejercer su posición para que a nivel estado de la República reciba menos recursos en términos reales que el año 2020. El 2021 será un año extremadamente complicado para las finanzas estatales y municipales. El contar con al menos los mismos recursos por parte de la Federación para los Estados permitirá atender las necesidades prioritarias de la población en áreas como salud, seguridad, educación e infraestructura y fomentar la reactivación económica nacional.